Amigos de Entérate24, David Peralta y Eduardo Escobar fueron los máximos toleteros de los Diamond Bucks en la pasada jornada. Los beisbolistas venezolanos fueron los máximos productores de carrera en la victoria de su equipo ante los Astros de Houston con marcador de 14 carreras por 7. La cuenta personal de Peralta sumó un triple barrebases en el cuarto inning y su primer cuadrangular de la temporada en el séptimo, para elevar su promedio a 2.44. Por su parte, Escobar sacó también su primer home run del año y remolcó otras dos carreras más para sellar así la victoria de los Diamond Bucks que en un total propunaron 16 hits. Si quieres saber más de esta y otras informaciones visita Entérate24.com y síguenos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.